De las escalinatas Es la que tiene viva la mirada Y está en su trono postrada como reina celestial Vengo de nuevo a tu casa hasta tu trono a besarte De rodillas contemplarte junto a tus hijos que cantan Con un mudo en mi garganta casi mudo de emoción Vengo a darte el corazón para mi amor demostrarte Hoy voy de nuevo a tu casa hasta tu trono a besarte De rodillas contemplarte junto a tus hijos que cantan Con un mudo en mi garganta casi mudo de emoción Vengo a darte el corazón para mi amor demostrarte Entro al templo divino y puedo verla Luz hermosa como perla y frágil como un cristal Puedo sentir ese calor divino Y poco a poco me inclinó ante sus pies en su altar Puedo sentir ese calor divino Y poco a poco me inclinó ante sus pies en su altar Hoy voy de nuevo a tu casa hasta tu trono a besarte De rodillas contemplarte junto a tus hijos que cantan Con un mudo en mi garganta casi mudo de emoción Vengo a darte el corazón para mi amor demostrarte Hoy voy de nuevo a tu casa hasta tu trono a besarte De rodillas contemplarte junto a tus hijos que cantan Con un mudo en mi garganta casi mudo de emoción Vengo a darte el corazón para mi amor demostrarte China, chinita del maracaibero Plegarías levanto al cielo Porque hoy te vuelvo a adorar Mi fe ante ti hoy se levanta hinchida Y se ha adornado mi lira con un sublime cantar Mi fe ante ti hoy se levanta hinchida Y se ha adornado mi lira con un sublime cantar Hoy voy de nuevo a tu casa hasta tu trono a besarte De rodillas contemplarte junto a tus hijos que cantan Con un mudo en mi garganta casi mudo de emoción Vengo a darte el corazón para mi amor demostrarte Hoy voy de nuevo a tu trono a besarte De rodillas contemplarte junto a tus hijos que cantan Con un mudo en mi garganta casi mudo de emoción Vengo a darte el corazón para mi amor demostrarte Qué bella está la pintura Más nadie se pintará ¿Quién sería el genio y figura Que su fe supo plasmar En la estampa bella y pura De nuestra chiquinquira Qué bella está la pintura Más nadie se pintará ¿Quién sería el genio y figura Que su fe supo plasmar En la estampa bella y pura De nuestra chiquinquira Si vais a San Juan de Dios Solo al levantar la vista Verás una viejecita llena de encanto y amor Hay un taburete de cuero Signo de su lianidad De pureza y humildad Llanto cubre nuestro suelo Qué bella está la pintura Más nadie se pintará ¿Quién sería el genio y figura Que su fe supo plasmar En la estampa bella y pura De nuestra chiquinquira Qué bella está la pintura Más nadie se pintará ¿Quién sería el genio y figura Que su fe supo plasmar En la estampa bella y pura En la estampa bella y pura De nuestra chiquinquira Es tu pueblo el que te ama El que te quiere y adora El que en tu fe más se afana Inmaculada patrona Virgen de chiquinquira Virgen de chiquinquira Linda estrella refulgente Lo que nos pasó en el puente Por Dios no suceda más Qué bella está la pintura Más nadie se pintará ¿Quién sería el genio y figura Que su fe supo plasmar En la estampa bella y pura De nuestra chiquinquira Qué bella está la pintura Qué bella está la pintura ¿Quién sería el genio y figura Que su fe supo plasmar En la estampa bella y pura De nuestra chiquinquira Hay un lazo de estrellitas Que dan luz a la esperanza Son destellos de bonanza De nuestra fiel patroncita Con creencia y con ternura Con todo mi corazón A mi china con amor Qué bella está la pintura Qué bella está la pintura Más nadie se pintará ¿Quién sería el genio y figura Que su fe supo plasmar En la estampa bella y pura De nuestra chiquinquira Qué bella está la pintura Qué bella está la pintura Más nadie se pintará ¿Quién sería el genio y figura Que su fe supo plasmar En la estampa bella y pura De nuestra chiquinquira Mi reina salavillera Cómo me compasaría Y si algo me pedirías Seguro te complaciera Si la vida me pidieras La vida yo te daría Mi reina salavillera Cómo me complacería Y si algo me pedirías Seguro te complaciera Si la vida me pidieras La vida yo te daría A toda la humanidad A toda la humanidad Yo le dedico mi esfuerzo Mis sentimientos más versos Mi fuerza, mi integridad Pero juro por mamá Y por todo el universo Que a mí me sucede esto Cada vez que es Navidad Que a tu pie en todo mi verso Se postran chiquinquira Canta Carmencita Hoy te repito al cantarte Lo que diría hasta la muerte Que no necesito verte Para poder ofrendarte Mi vida para quererte Y el alma para adorarte Hoy te repito al cantarte Lo que diría hasta la muerte Que no necesito verte Para poder ofrendarte Mi vida para quererte Y el alma para adorarte A toda la humanidad yo le dedico mi esfuerzo, mis sentimientos más versos, mi fuerza, mi integridad Pero juro por mamá y por todo el universo, a mi me sucede esto cada vez que es navidad Y a tu pie todos mis versos se postran sin quinquirar A toda la humanidad yo le dedico mi esfuerzo, mis sentimientos más versos, mi fuerza, mi integridad Pero juro por mamá y por todo el universo, a mi me sucede esto cada vez que es navidad Y a tu pie todos mis versos se postran sin quinquirar Virgen Santa, milagrosa, toda tu peligrosía Esperanza está en tu día, el paso de tu carroza Para colmarte de rosas y rendirte pleitesía Virgen Santa, milagrosa, toda tu peligrosía Esperanza está en tu día, el paso de tu carroza Para colmarte de rosas y rendirte pleitesía A toda la humanidad yo le dedico mi esfuerzo, mis sentimientos más versos, mi fuerza, mi integridad Pero juro por mamá y por todo el universo, a mi me sucede esto cada vez que es navidad Y a tu pie todos mis versos se postran sin quinquirar A toda la humanidad yo le dedico mi esfuerzo, mis sentimientos más versos, mi fuerza, mi integridad Pero juro por mamá y por todo el universo, a mi me sucede esto cada vez que es navidad Y a tu pie todos mis versos se postran sin quinquirar No sé qué dirá señora, pues me vengo a confesar Le quiero manifestar, interrumpe la aurora a un profano en su altar Con el sagrado respeto y con ganas de llorar Que a la patria suya la guerra y la muerte la van a inmolar Yo vengo de otro lugar donde usted fue coronada Por ser la madre adorada que ha reinado allá en mi lar Con la esperanza y la fe, que este mensaje de amor De mi gente con calor, le entrega al pueblo y a usted Desde Maracaibo, de Rullo, de Venezuela La Pascua, la Gaita, Abuela, llegando hasta Boyacá Para implorar en su altar, trayendo de amor un canto Mi pueblo la quiere tampoco ser la misma chiquinquirá Desde Maracaibo, de Rullo, de Venezuela La Pascua, la Gaita, Abuela, llegando hasta Boyacá Para implorar en su altar, trayendo de amor un canto Mi pueblo la quiere tanto por ser la misma chiquinquirá Te me aprieta el corazón al llegar a su pueblito Donde el fervor es bendito, pero triste la ilusión Y el retablo de bondad, de su imagen es el sino Del pueblo neogranadino, que anhela vivir en paz Desde Maracaibo, de Rullo, de Venezuela La Pascua, la Gaita, Abuela, llegando hasta Boyacá Para implorar en su altar, trayendo de amor un canto Mi pueblo la quiere tanto por ser la misma chiquinquirá Desde Maracaibo, de Rullo, de Venezuela La Pascua, la Gaita, Abuela, llegando hasta Boyacá Para implorar en su altar, trayendo de amor un canto Mi pueblo la quiere tanto por ser la misma chiquinquirá El suelo de Boyacá, dio la virgen y la lucha Y en la tierra maracucha, la china es chiquinquirá Dos patrias, el mismo amor, dos destinos similares Dos patronas, una madre y un padre libertador Desde Maracaibo, de Rullo, de Venezuela La Pascua, la Gaita, Abuela, llegando hasta Boyacá Para implorar en su altar, trayendo de amor un canto Mi pueblo la quiere tanto por ser la misma chiquinquirá Desde Maracaibo, de Rullo, de Venezuela La Pascua, la Gaita, Abuela, llegando hasta Boyacá Para implorar en su altar, trayendo de amor un canto Mi pueblo la quiere tanto por ser la misma chiquinquirá De frente está la placita, de alegría y oraciones Los poetas y cantores que cantan las mañanitas A nuestra santa Chinita, la reina de mis amores De frente está la placita, de alegría y oraciones Los poetas y cantores que cantan las mañanitas A nuestra santa Chinita, la reina de mis amores Contigo siempre estará mi angustia y mi frenesí Para cantarte nací, virgen de chiquinquirá Para ti bella y preciosa, aquí estoy con mis amores Como todos los cantores que trajo tu olor a rosas De frente está la placita, de alegría y oraciones Los poetas y cantores que cantan las mañanitas A nuestra santa Chinita, la reina de mis amores De frente está la placita, de alegría y oraciones Los poetas y cantores que cantan las mañanitas A nuestra santa Chinita, la reina de mis amores Te pido con ansiedad, virgen de mi devoción Que me des la bendición y quieres tú mi ciudad He venido de muy lejos para ofrecerte Chinita Una estrofa caraqueña que me quedó bien bonita De frente está la placita, de alegría y oraciones Los poetas y cantores que cantan las mañanitas A nuestra santa Chinita, la reina de mis amores De frente está la placita, de alegría y oraciones Los poetas y cantores que cantan las mañanitas A nuestra santa Chinita, la reina de mis amores Es noche de luna llena, Maracaibo es una nota Gran alegría nos brota en templetas y verbenas Es primera vez que canto, que hay también tradicional Para mí es un orgullo cantarle a Chinita De frente está la placita, de alegría y oraciones De frente está la placita, de alegría y oraciones Los poetas y cantores que cantan las mañanitas A nuestra santa Chinita, la reina de mis amores Los poetas y cantores de la capital te invitan A bailar en la placita al ritmo de los tambores El catatumbo y su luz, que ilumina a los julianos Bendiga al pueblo cristiano, junto al inicio Jesús De frente está la placita, de alegría y oraciones Los poetas y cantores que cantan las mañanitas A nuestra santa Chinita, la reina de mis amores De frente está la placita, de alegría y oraciones Los poetas y cantores que cantan las mañanitas A nuestra santa Chinita, la reina de mis amores Virgencita de mi anhelo, que vives dentro de mí En un pedazo de cielo, que hice solo para ti Y aquí mi canción y mi voz son siempre tuyas Oraciones que te arrullan para que inicias feliz Sin indica de miel y ternura, de amor y dulzura Estás dentro de mí, yo te guardo y te cuido Con celo, rezando en tu cielo, que te di Es mi vida, la que te ama Ya que baila la luz que derrama, mi sagrada dama Solo pienso en ti Gracias Chinita querida, por oír mi petición Y mostrarme en esta vida, de otra vida Un santo amor, renace esa flor Camuflada en mi destino, en dos tiempos y un camino Carita de ángel, mi sol Chinitita de miel y ternura, de amor y dulzura Estás dentro de mí, yo te guardo y te cuido Con celo, rezando en tu cielo, que te di Es mi vida, la que te ama La que baila la luz que derrama, mi sagrada dama Solo pienso en ti Chinitita de miel y ternura, de amor y dulzura Estás dentro de mí, yo te guardo y te cuido Con celo, rezando en tu cielo, que te di Es mi vida, la que te ama La que baila la luz que derrama, mi sagrada dama Solo pienso en ti El rocío de la aurora, me acaricia el corazón Pues al ser que mi alma llora, descubrí en mi imploración Sublime impresión, tu emoción me dejo inable Al ver a mi ausente madre, rezando en tu procesión Chinitita de miel y ternura, de amor y dulzura Estás dentro de mí, yo te guardo y te cuido Con celo, rezando en tu cielo, que te di Es mi vida, la que te ama La que baila la luz que derrama, mi sagrada dama Solo pienso en ti Chinitita de miel y ternura, de amor y dulzura Estás dentro de mí, yo te guardo y te cuido Con celo, rezando en tu cielo, que te di Es mi vida, la que te ama La que baila la luz que derrama, mi sagrada dama Solo pienso en ti Lavando una viejecita a orillas de nuestro lago Ella tuvo un gran hallazgo, pues encontró una tablita Terminada la faena, a su casa la llevó La espina jita tapó, pa' salvarla de la arena Miren de Chiquinquira, patrona de los Zulianos Conservó la soberana, nuestra vida zampará Y nuestras almas lleva por el sendero cristiano Patrona de los Zulianos, virgen de Chiquinquira Virgen de Chiquinquira, patrona de los Zulianos Conservó la soberana, nuestra vida zampará Y nuestras almas lleva por el sendero cristiano Patrona de los Zulianos, virgen de Chiquinquira Y con esta narración, cantemos a la patrona Para que cualquier persona, conozca su aparición Y siga la devoción, de nuestra fe tan cristiana De todas las soberanas, y más sabia religión Miren de Chiquinquira, patrona de los Zulianos Conservó la soberana, nuestra vida zampará Y nuestras almas lleva por el sendero cristiano Patrona de los Zulianos, virgen de Chiquinquira Virgen de Chiquinquira, patrona de los Zulianos Conservó la soberana, nuestra vida zampará Y nuestras almas lleva por el sendero cristiano Patrona de los Zulianos, virgen de Chiquinquira Un grano de fe empellece, la vida del buen cristiano Por eso te digo hermano, sin fe el hombre se adormece Y al sabio se le aparece, sin ninguna orientación Abraza esta religión, que tu alma bien la merece Miren de Chiquinquira, patrona de los Zulianos Conservó la soberana, nuestra vida zampará Y nuestras almas lleva por el sendero cristiano Patrona de los Zulianos, virgen de Chiquinquira Virgen de Chiquinquira, patrona de los Zulianos Conservó la soberana, nuestra vida zampará Y nuestras almas lleva por el sendero cristiano Patrona de los Zulianos, virgen de Chiquinquira Chiquintira Porque se nos olvidaba, cantarle a la chinamada, patarona de mi ciudad Cuando es pureza y bondad, madre santa y milagrosa Perdónanos poderosa virgen de Chiquintira, pedimos piedad Porque se nos olvidaba, cantarle a la chinamada, patarona de mi ciudad Cuando es pureza y bondad, madre santa y milagrosa Perdónanos poderosa virgen de Chiquintira Si la chinita pudiera, con sus destellos de oro Cantaría con decoro la gaita maracaibera Ay, si la chinita pudiera, con sus destellos de oro Cantaría con decoro la gaita maracaibera Pedimos piedad, porque se nos olvidaba, cantarle a la chinamada, patarona de mi ciudad Cuando es pureza y bondad, madre santa y milagrosa Perdónanos poderosa virgen de Chiquintira Con este verso te pido, no perdones virgen de Chiquintira Prometiéndote Chiquintira, jamás dejarte al olvido Con este verso te pido, no perdones virgencita Prometiéndote Chiquintira, jamás dejarte al olvido Pedimos piedad, porque se nos olvidaba, cantarle a la chinamada, patarona de mi ciudad Cuando es pureza y bondad, madre santa y milagrosa Perdónanos poderosa virgen de Chiquintira Perdónanos poderosa virgen de Chiquintira Pedimos piedad, porque se nos olvidaba, cantarle a la chinamada, patarona de mi ciudad Cuando es pureza y bondad, madre santa y milagrosa Perdónanos poderosa virgen de Chiquintira En la procesión no pude apreciar, de cerca tu rostro angelical Reina de reinas Al día siguiente fui hasta tu altar y me di el gusto de contemplar Tú te es morena En la procesión no pude apreciar, de cerca tu rostro angelical Reina de reinas Al día siguiente fui hasta tu altar y me di el gusto de contemplar Tú te es morena Y es un prodigio tenerte madre entre nosotros Dios nos bendiga al concedernos tu bello rostro Y ante tal majestuosidad, excelsa madre con humildad Recibe este manojo de versos, a cambio quiero en sus labios tersos mil bendiciones Chiquintira Y ante tal majestuosidad, excelsa madre con humildad Recibe este manojo de versos, a cambio quiero en sus labios tersos mil bendiciones Chiquintira Como describir madre la emoción que es inexplicable la sensación Reina de reinas Al verme parado frente a su altar Y es que de su amor espiritual Mi ser se impregna Como describir madre la emoción Si es inexplicable la sensación Reina de reinas Al verme parado frente a su altar Y es que de su amor espiritual Mi ser se impregna Y es un prodigio tenerte madre entre nosotros Dios nos bendiga al concedernos tu bello rostro Y ante tal majestuosidad, excelsa madre con humildad Recibe este manojo de versos, a cambio quiero en sus labios tersos mil bendiciones Chiquintira Y ante tal majestuosidad, excelsa madre con humildad Recibe este manojo de versos, a cambio quiero en sus labios tersos mil bendiciones Chiquintira En mis oraciones dejo a tus pies el amor del mas fiel feligres Reina de reinas Y en una oreola de sencillez me llevo la bendición de usted Patrona Bella En mis oraciones dejo a tus pies el amor del mas fiel feligres Reina de reinas Y en una oreola de sencillez me llevo la bendición de usted Patrona Bella Y es un prodigio tenerte madre entre nosotros Dios nos bendiga al concedernos tu bello rostro Y ante tal majestuosidad, excelsa madre con humildad Recibe este manojo de versos, a cambio quiero en sus labios tersos mil bendiciones Chiquintira Y ante tal majestuosidad, excelsa madre con humildad Recibe este manojo de versos, a cambio quiero en sus labios tersos mil bendiciones Chiquintira Es por tradición que nosotros le cantamos Que alegres la veneramos con el alma y corazón La china es la devoción que enorgullece al suriano Es por tradición que nosotros le cantamos Que alegres la veneramos con el alma y corazón La china es la devoción que enorgullece al suriano Con eterna se ha labrado Nuestro pueblo la creencia De tu divina existencia que con encanto adoramos Con eterna se ha labrado Nuestro pueblo la creencia De tu divina existencia que con encanto adoramos Es por tradición que nosotros le cantamos Que alegres la veneramos con el alma y corazón La china es la devoción que enorgullece al suriano Es por tradición que nosotros le cantamos Que alegres la veneramos con el alma y corazón La china es la devoción que enorgullece al suriano Sin ti la vida sería una llama de amargura Porque eres luz y ternura que alumbras el alma mía Sin ti la vida sería una llama de amargura Porque eres luz y ternura que alumbras el alma mía Es por tradición que nosotros le cantamos Que alegres la veneramos con el alma y corazón La china es la devoción que enorgullece al suriano Es por tradición que nosotros le cantamos Que alegres la veneramos con el alma y corazón La china es la devoción que enorgullece al suriano Mi devoción infinita ante tu alma te profeso Y entre lágrimas y besos te entrego mi amor chinita Mi devoción infinita ante tu alma te profeso Y entre lágrimas y besos te entrego mi amor chinita Es por tradición que nosotros le cantamos Que alegres la veneramos con el alma y corazón La china es la devoción que enorgullece al suriano Es por tradición que nosotros le cantamos Que alegres la veneramos con el alma y corazón Capelín La china es la devoción que enorgullece al suriano La china es la devoción que enorgullece al suriano Lara, la, 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 la Sobre el lago prodigioso Rumbo al pueblo costanero Donde deposita el cielo Donde deposita el cielo su encanto armonioso Tierno, delicioso Delados luceros Pedazo que quiero Es un semillero de luz generoso Oh, 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 oh Sobre el lago prodigioso Estrellas del alforado que bajan Acurrucadas En el marco mil final En el marco mil final Bendiciones desbordadas Bendiciones desbordadas Que caen como cascadas Sobre el rezo matinal Desde el cielo que en sus manos Busco hacia el sur y a la proa El acto de luz bendita Bendita Y para la virgen chinita Y para la virgen chinita En una humilde tablita Que fue su cura y canoa Se adivina en lontananza Los bordes del sur la acusere El relámpago da lustre a la naturaleza Y es tal su grandeza Que se inclina y besa Cual sublimes loas La cuna y canoa Que a mi alma regresa Se adivina en lontananza Los bordes del sur la acusere El relámpago da lustre a la naturaleza Y es tal su grandeza Que se inclina y besa Cual sublimes loas La cuna y canoa Que a mi alma regresa Estrellas de la alborada Que bajan a curucadas En el manto virginal Bendiciones desbordadas Que caen como cascadas Sobre el rezo matinal Es el cielo que en sus loas Buscó hacia el sur la proa Y el acto de luz bendita Pintó a la virgen chinita En una humilde tablita Que fue su cura y canoa Estrellas de la alborada Estrellas de la alborada Que bajan a curucadas En el manto virginal Bendiciones desbordadas Que caen como cascadas Sobre el rezo matinal Es el cielo que en sus loas Buscó hacia el sur la proa Y el acto de luz bendita Bendita Pintó a la virgen chinita En una virgen tablita Que fue su cura y canoa Que fue su cura y canoa China Cuando me levanto Breve oración te dirijo Y si sientes que me aflijo Como alivias mi quebranto Y a mi vieja que amo tanto Llévale mi regocijo Gloria al padre y gloria al hijo Gloria al Espíritu Santo Si consigo en mi ciudad Una venerable anciana De pelo con muchas canas Y en la mirada bondad Se ama la zuleanidad Que mis caitas necesita Me la llevo a la chinita Y le digo que es mamá Venga Si consigo en mi ciudad Una venerable anciana De pelo con muchas canas Y en la mirada bondad Se ama la zuleanidad Y mis caitas necesita Se la llevo a la chinita Y le digo que es mamá Venga Carmencita China China me le has de llevar China me le has de llevar A mi madre santa y buena Un mensaje que me llena Que no la puedo olvidar China me le has de llevar A mi madre santa y buena Un mensaje que me llena Que no la puedo olvidar Si consigo en mi ciudad Una venerable anciana De pelo con muchas canas Y en la mirada bondad Se ama la zuleanidad Y mis caitas necesita Se la llevo a la chinita Y le digo que es mamá Si consigo en mi ciudad Una venerable anciana De pelo con muchas canas Y en la mirada bondad Se ama la zuleanidad Y mis caitas necesita Se la llevo a la chinita Y le digo que es mamá A mi madre linda Todos los años mamá Me decía en forma grata No te olvides de la caita Para la chiquinquira Todos los años mamá Me decía en forma grata No te olvides de la caita Para la chiquinquira Si consigo en mi ciudad Una venerable anciana De pelo con muchas canas Y en la mirada bondad Se ama la zuleanidad Y mis caitas necesita Se la llevo a la chinita Y le digo que es mamá Si consigo en mi ciudad Una venerable anciana De pelo con muchas canas Y en la mirada bondad Se ama la zuleanidad Y mis caitas necesitan Que la llevo a la chinita Y le digo que es mamá A chapa, a chapa, a chapa A chapa Se que la chiquinquira Se llevó a mamá los cielos Pero me queda el consuelo De que mirándome está Se que la chiquinquira Se llevó a mamá los cielos Pero me queda el consuelo De que mirándome está Si consigo en mi ciudad Una venerable anciana De pelo con muchas canas Y en la mirada bondad Se ama la zuleanidad Y mis caitas necesita Se la llevo a la chinita Y le digo que es mamá Si consigo en mi ciudad Una venerable anciana De pelo con muchas canas Y en la mirada bondad Se ama la zuleanidad Y mis caitas necesita Se la llevo a la chinita Y le digo que es mamá Tu pueblo, tu pueblo A vos te aclama Tu pueblo, tu pueblo A vos te adora Tu pueblo, tu pueblo A vos te ama Excelsisima patrona No hay nada en el mundo Que sea más grande Para un zuleano Y le guía su rumbo, señora Cual su catatumbo Tu trono Chiquinquireyo Chiquinquireyo Chinita, vos sois la voz Del reclamo maravino La que enrumba los destinos Del noble pueblo de Dios El noble pueblo de Dios Chinita, vos sois la voz Del reclamo maravino La que enrumba los destinos Del noble pueblo de Dios Canta Maracaigo, canta Y a los cuatro vientos Que la fe de un pueblo Crece en la tierra Del sol amada Mi chiquinquira Luz de la esperanza Escucha a esta gaita Reina mestiza Te cantará Tu pueblo, tu pueblo A vos te aclama Tu pueblo, tu pueblo A vos te adora Tu pueblo, tu pueblo A vos te ama Excelsisima patrona No hay nada en el mundo Que sea más grande Para un zuleano Y le diga a su rumbo Señora Por su catatumbo Tu trono Tu trono Chiquinquireño Tu pueblo, tu pueblo A vos te aclama Tu pueblo, tu pueblo A vos te adora Tu pueblo, tu pueblo A vos te ama Excelsisima patrona No hay nada en el mundo Que sea más grande Para un zuleano Y le diga a su rumbo Señora Por su catatumbo Tu trono Chiquinquireño Chiquinquireño Si el pueblo donó su oro Para hacerte tu corona Sin duda excelsisima patrona A vos soy Su mayor tesoro Si por vos soy lo que soy Mestiza reina azuliana Que Dios bendiga a la anciana Y a Marco Sergio Godó Canta Maracaibo Canta Y a los cuatro vientos Que la fe de un pueblo Crece en la tierra Del sol amada Chiquinquira Luz de la esperanza Escucha a esta gaita Reina mestiza Te encantará Tu pueblo, tu pueblo A vos te aclama Tu pueblo, tu pueblo A vos te adora Tu pueblo, tu pueblo A vos te ama Excelsisima patrona No hay nada en el mundo Que sea mas grande Para un Zulia Tu quilegua Su rumbo señora Con su catatumbo Tu trono Chiquinquireño Tu pueblo, tu pueblo A vos te adora Tu pueblo, tu pueblo A vos te adora Tu pueblo, tu pueblo A vos te ama Excelsisima patrona No hay nada en el mundo Que sea mas grande Para un Juliano Quilegua Su rumbo señora Con su catatumbo Tu Trono Chinita chiquinquirá, dale luz al que gobierna Para hacer grande la senda de nuestra Zulianidad Chinita chiquinquirá, dale luz al que gobierna Para hacer grande la senda de nuestra Zulianidad Canta Maracaibo, canta ya los cuatro vientos Que la fe de un pueblo crece en la tierra del sol amada Mi chiquinquirá, luz de la esperanza Escucha a esta gaita reina mestiza, te encantarás Tu pueblo, tu pueblo, te aclama Tu pueblo, te adora A vos te ama, excelsisima patrona No hay nada en el mundo que sea más grande Para un Zuliano Y le guía a su rumbo señora, por su catatumbo Tu trono, chiquinquireño Tu pueblo, tu pueblo, a vos te aclama Tu pueblo, tu pueblo, a vos te adora Tu pueblo, tu pueblo, a vos te ama Excelsisima patrona No hay nada en el mundo que sea más grande Para un Zuliano Y le guía a su rumbo señora, por su catatumbo Tu trono, chiquinquireño Este canto es para ti Virgen morena Eres tan santa y tan milagrosa De las mujeres la más hermosa eres mi doncella Y cuando miro tu imagen bella De mí es tan tierna como una rosa Hoy te regalo mis prosas a ti, mi reina Virgen morena No hay falta, te voy a rezar Junto a tu pueblo que te ha de amar Mi reina bella Y cuando miro hacia las estrellas Tu imagen santa veo refleja Siempre a tu lado yo quiero estar Virgen morena Virgen morena Ante tu alta te voy a rezar Junto a tu pueblo que te ha de amar Mi reina bella Y cuando miro hacia las estrellas Tu imagen santa veo refleja Siempre a tu lado yo quiero estar Virgen morena Sabroso ¡Es Maragaita! ¡Claro que es Maragaita! Virgen morena Ante tu alta te voy a rezar Y no hay palabras para expresar mi fe Mariana Cuando despierto por las mañanas Solo tu imagen quiero adorar Mil oraciones a ti brindar, mi reina amada Virgen Morena, ante falta te voy a rezar Junto a tu pueblo que te ha de amar, mi reina bella Y cuando miro hacia las estrellas, imagen santa veo reflejar Siempre a tu lado yo quiero estar, Virgen Morena Virgen Morena, ante falta te voy a rezar Junto a tu pueblo que te ha de amar, mi reina bella Y cuando miro hacia las estrellas, imagen santa veo reflejar Siempre a tu lado yo quiero estar, Virgen Morena Mi China, bendice a nuestro pueblo, de a Yorkelis, Paola y mi gorda Virgen Morena, la devoción que siento por ti Me llena tanto de frenesí que me enternece Y a mi alma nutre de amor que crece Solo a tu lado yo soy feliz Y es tan hermoso vivir así, tú me engrandeces Virgen Morena, ante falta te voy a rezar Junto a tu pueblo que te ha de amar, mi reina bella Y cuando miro hacia las estrellas, tu imagen santa veo reflejar Siempre a tu lado yo quiero estar, Virgen Morena Siempre a tu lado, siempre a tu lado De falta te voy a rezar Junto a tu pueblo que te ha de amar, mi reina bella Y cuando miro hacia las estrellas, tu imagen veo reflejar Siempre a tu lado, siempre a tu lado Estaré No sé lo que voy a hacer Cuando pase por la esquina Y te diga bella china ¿Cuánto te voy a querer? No sé lo que voy a hacer Cuando pase por la esquina Y te diga bella china ¿Cuánto te voy a querer? A medida que te toco Frota mi pasión indiana Es mi sangre la que emana Y por ti me vuelvo loco Ahora yo quiero brindarte Mi canto hasta la mañana Mientras a mi chineboco Mientras a mi chineboco Viva la gaita azuliana A medida que te toco Frota mi pasión indiana Es mi sangre la que emana Y por ti me vuelvo loco Ahora yo quiero brindarte Mi canto hasta la mañana Mientras a mi chineboco Mientras a mi chineboco Viva la gaita azuliana Yo quisiera comprender Al cantar gaita azuliana La emoción que tanto ufana A mi alma y a mi ser Yo quisiera comprender Al cantar gaita azuliana La emoción que tanto ufana A mi alma y a mi ser A medida que te toco Frota mi pasión indiana Es mi sangre la que emana Y por ti me vuelvo loco Ahora yo quiero brindarte Mi canto hasta la mañana Mientras a mi chineboco Viva la gaita azuliana A medida que te toco Frota mi pasión indiana Es mi sangre la que emana Y por ti me vuelvo loco Ahora yo quiero brindarte Ahora yo quiero brindarte Mi canto hasta la mañana Mientras a mi chineboco Con viva la gaita azuliana Con viva la gaita azuliana Con viva la gaita azuliana Yo siento en el corazón Una sensación divina Cuando le canto a mi china Una gaita con buen son Yo siento en el corazón Yo siento en el corazón Una sensación divina Cuando le canto a mi china Una gaita con buen son A medida que te toco Frota mi pasión indiana Es mi sangre la que emana Es mi sangre la que emana Y por ti me vuelvo loco Ahora yo quiero brindarte Mi canto hasta la mañana Mientras a mi chineboco Viva la gaita azuliana A medida que te toco Frota mi pasión indiana Es mi sangre la que emana Y por ti me vuelvo loco Ahora yo quiero brindarte Mi canto hasta la mañana Mientras a mi chineboco Viva la gaita azuliana Soy chinita desde luego Juan Humberto del Parnaso Soy el que soy el abarazo De una madre en año nuevo Ahí estoy chinita desde luego Juan Humberto del Parnaso Soy el que soy el abarazo De una madre en año nuevo El pueblo suriano Tiene el gran honor De ser el amor De una mujercita Sincera bonita De estos sencillos Que es el saladillo La salaviñerita Que es el saladillo La salaviñerita Que eres tu decencia grasa Un puerto de ser Un puerto de ser Saladillo La salaviñerita Reina de la sencillez Porque tu boca Así asoma Cualidad Blanca paloma Para mostrarse a tus pies Ay reina de la sencillez Porque tu boca Así asoma Cualidad Blanca paloma Para mostrarse a tus pies El pueblo suriano El pueblo suriano Tiene el gran honor De ser el amor De una mujercita Sincera bonita De estos sencillos Que es el saladillo La salaviñerita Que es el saladillo La salaviñerita Todo el que la mira goza Al ver su piso no mía La sal La villera mía Parece un botón de rosa Y todo el que la mira goza Al ver su piso no mía La sal La villera mía Parece un botón de rosa El pueblo suriano Tiene el gran honor De ser el amor De una mujercita Sincera bonita De estos sencillos Que es el saladillo La salaviñerita Que es el saladillo La salaviñerita Más río yo que yo no hay dos Digo en mi verso sencillo Y yo no Si en el saladillo De estar De estar De estar El pueblo suriano El pueblo suriano Tiene el gran honor De ser el amor De una mujercita Sincera bonita De estos sencillos Y en el saladillo La salaviñerita La salaviñerita Le das Un entusiasmo Un entusiasmo divino Te pido por el destino De la hermosa juventud Acompáñame Acompáñamelos tú Por los mejores caminos Un entusiasmo Un entusiasmo Un entusiasmo Un entusiasmo T fejito Un entusiasmo Un entusiasmo Un entusiasmo Punto Un entusiasmo Que el chiamo ve en tu verdad, que la vida se prepare Y que con fuerza y voluntad a los estudios le pare La basílica te espera, no solo rumba la vida Ven con la china querida y pídele lo que quieras Patrona maracaibera que con nosotros estás Y que a tu pueblo le das un entusiasmo divino Te pido por el destino de la hermosa juventud Acompáñamelos tú por los mejores caminos Patrona maracaibera que con nosotros estás Y que a tu pueblo le das un entusiasmo divino Te pido por el destino de la hermosa juventud Acompáñamelos tú por los mejores caminos Acompáñamelos tú por los mejores caminos Oh China mía, ya nadie te canta Pero imposible, no puede ser Porque tú eres reina, inspiración, bondad Y el todo de este pueblo grande Pero no te inquietes mi China Que si nadie te canta, yo si te canto Yo si te canto Y no quiera Dios que mi garganta se seque Del Zuliano a ti al cantarte Orgulloso no se siente Del Zuliano tú eres Reina, madre de un pueblo tanto te quiere Pero muchas veces pasa que el mismo pueblo te quiere Si te canto Chinita mi pueblo Zuliano no te ha olvidado A la gaita que al lado la inspiración rica siempre ha llevado Mi adorada Chinita mi reina Maraca y vela Si te canto Chinita mi pueblo Zuliano no te ha olvidado A la gaita que al lado la inspiración rica siempre ha llevado Mi adorada Chinita mi reina Maraca y vela Si te canto Chinita mi pueblo Zuliano no te ha olvidado Mi China linda cuántas veces te vi pasar por el frente De mi casa y muy cerquita rezaba toda la gente Esas procesiones luces algarabías todo lo tuyo Que a tu paso cuando un aire me mirabas con orgullo Si te canto Chinita mi pueblo Zuliano no te ha olvidado A la gaita que al lado la inspiración rica siempre ha llevado Mi adorada Chinita mi reina Maraca y vela Si te canto Chinita mi pueblo Zuliano no te ha olvidado Mi adorada Chinita mi reina Maraca y vela Si te canto Chinita mi pueblo Zuliano no te ha olvidado Amigos pueblos universal ya nuestra gaita recorre el mundo Y mi corazón se nutre de un sentimiento profundo Pero me parece digno de un buen Zuliano querer a ciegas A la gaita nuestro himno y a mi chinita la reina Si te canto Chinita mi pueblo Zuliano no te ha olvidado A la gaita que al lado la inspiración rica siempre ha llevado Mi adorada Chinita mi reina Maraca y vela Si te canto Chinita mi pueblo Zuliano no te ha olvidado A la gaita que al lado la inspiración rica siempre ha llevado Mi adorada Chinita mi reina Maraca y vela Si te canto Chinita por este pueblo por este pueblo cuánto he llorado Como estrellita prendida de la penumbra Zuliana La chinita que nos ama luce radiante en su día La obsequiarán los poetas con fragancia de las flores Con luces multicolores y música de retretas Los poetas Con versos remozarán tu anciana imagen de siempre Los poetas de noviembre su cuadro retocarán Tus pinceles lograrán empapados en ternura Y finalizar la hermosura que en la procesión verán Con versos remozarán tu anciana imagen de siempre Los poetas de noviembre su cuadro retocarán Tus pinceles lograrán empapados en ternura Y finalizar la hermosura que en la procesión verán Cada verso es un pincel que en tan hermoso milagro Destacan del viejo cuadro tu rostro, cabello y piel Color cielo, luz y miel, verde, mar, perla y albor Una acuarela de amor para tan hermoso ser Con versos remozarán tu anciana imagen de siempre Los poetas de noviembre su cuadro retocarán Tus pinceles lograrán empapados en ternura Y finalizar la hermosura que en la procesión verán Con versos remozarán tu anciana imagen de siempre Los poetas de noviembre su cuadro retocarán Tus pinceles lograrán empapados en ternura Y finalizar la hermosura que en la procesión verán Pero tu mejor pincel mezcla amor y poesía Para pintar tu alegría con luz del amanecer Es tu pueblo campeador que te ofrenda su emoción Y pide en cada oración la fragancia de tu amor Con versos remozarán tu anciana imagen de siempre Los poetas de noviembre su cuadro retocarán Tus pinceles lograrán empapados en ternura Y finalizar la hermosura que en la procesión verán Con versos remozarán tu anciana imagen de siempre Los poetas de noviembre su cuadro retocarán Tus pinceles lograrán empapados en ternura Y finalizar la hermosura que en la procesión verán Te hice un nicho aquí en mi pecho Donde te llevo prendida Tea de luz que encendida me da de amarte el derecho Y te puse el corazón de pedestal antichina Flama de amor lo ilumina y un canto eterna oración Mi fe se agiganta, vibra mi garganta china al cantarte Y mi serenata, madre, pía y santa es para ofrendarte Quiero recordarte Que versos y prosas siempre te echo Y muy satisfecho Grito emocionado que a ti Mi fe se agiganta, vibra mi garganta china al cantarte Y mi serenata, madre, pía y santa es para ofrendarte Quiero recordarte Deje versos y prosas siempre te echo Y muy satisfecho Grito emocionado que a ti Mi fe te ha forjado un santuario sagrado aquí en mi pecho Como una flor en el cielo Como una flor en el cielo Se abrió un suspiro de Dios Como ofrenda para vos Fue llegando en raudo vuelo Como un halo, como un velo De sentimiento profundo Cuán mensaje para el mundo De paz, de amor y consuelo Mi fe se agiganta, vibra mi garganta china al cantarte Y mi serenata, madre, pía y santa es para ofrendarte Quiero recordarte Que versos y prosas siempre te echo Y muy satisfecho Grito emocionado que a ti Mi fe te ha forjado un santuario sagrado aquí en mi pecho Mi fe se agiganta, vibra mi garganta china al cantarte Y mi serenata, madre, pía y santa es para ofrendarte Quiero recordarte Que versos y prosas siempre te echo Y muy satisfecho Grito emocionado que a ti Mi fe te ha forjado un santuario sagrado aquí en mi pecho Te quiero tanto mi reina Que si alguien me preguntara Le diría cara a cara Lo que siento por derecho Que a cobijo satisfecho El calor de tus fulgores De tus ojos esos soles En el templo de mi pecho Mi fe se agiganta, vibra mi garganta china al cantarte Y mi serenata, madre, pía y santa es para ofrendarte Quiero recordarte Que versos y prosas siempre te echo Y muy satisfecho Grito emocionado que a ti Mi fe te ha forjado un santuario sagrado aquí en mi pecho Mi fe se agiganta, vibra mi garganta china al cantarte Y mi serenata, madre, pía y santa es para ofrendarte Quiero recordarte Que versos y prosas siempre te echo Y muy satisfecho Grito emocionado que a ti Mi fe te ha forjado un santuario sagrado aquí en mi pecho Mi fe te ha forjado un santuario sagrado aquí en mi pecho Que emana mil bendiciones Para colmar tantos corazones de amor y paz Gracias chinita madre bendita por tu bondad Con que nos llenas de venturosa felicidad El pueblo clama Tu rey Zuliana Su amor te da Pretérito, singular, glorioso y prusco amperfecto Milagro del arquitecto Que fue la causa y efecto de inspiración divinal Esa tablita esencial para el alma del Zuliano Tan fervoroso mariano En su soporte cristiano Su código y carta astral Santísima autora del milagro Virgen del Rosario de Chiquiquirá Retablo de amor centenario Desde donde a diario Santa luz nos da Santísima autora del milagro Virgen del Rosario de Chiquiquirá Retablo de amor centenario Desde donde a diario Santa luz nos da Tu gracia perfuma el santuario Fragancia de quien lo inspiró Y a los arcanos inmortales Suben los cantares de San Juan de Dios Solo al ser excepcional El redablo es oferente Y se muestra transparente Para que admire consciente Su interior trascendental Verá la llama sacral Hecha con polvo de estrella Con esa luz que aún destella Y que es la misma que aquella Que hizo el milagro ancestral Santísima autora del milagro Virgen del Rosario de Chiquiquirá Retablo de amor centenario Desde donde a diario Santa luz nos da Santísima autora del milagro Virgen del Rosario de Chiquiquirá Retablo de amor centenario Desde donde a diario Santa luz nos da Tu gracia Tu gracia perfuma el santuario Fragancia de quien la inspiró Y a los arcanos inmortales Suben los cantares de San Juan de Dios Rosarina Rosarina Es la china Suben los cantares de San Juan de Dios En la tarde de tu día Esperando voy a estar Cuando la feligresía Que saque China a pasear Una vez te fui a implorar Y mi clavor fue atendido Chinita en lo prometido Con fe te lo iré a pagar Se me pondrá el corazón Del tamaño de este cielo Cuando te lleve con celo Cargada en tu procesión Y viviré la emoción De mi Grace a la dillera Parada desde la acera Pidiendo tu bendición Se me pondrá el corazón Del tamaño de este cielo Cuando te lleve con celo Cargada en tu procesión Y viviré la emoción De tu Grace a la dillera Parada desde la acera Pidiendo tu bendición Entre rosas y azares Te pasearé Madre Santa Y saldrá de mi garganta Lo mejor de mis cantares Me sentiré como un rey Con su joya más preciosa Llevándote China hermosa Y cantándote la Grace Se me pondrá el corazón Del tamaño de este cielo Cuando te lleve con celo Cargada en tu procesión Y viviré la emoción De mi Grace a la dillera Parada desde la acera Pidiendo tu bendición Se me pondrá el corazón Del tamaño de este cielo Cuando te lleve con celo Cargada en tu procesión Y viviré la emoción De tu Grace a la dillera Parada desde la acera Pidiendo tu bendición Ya una vez por penitencia Otra promesa pagué Y cargada te llevé Por toda la calle ciencias Te acompaño en cada aurora De tu luz quiero ser digno Y como dice tu himno Gloria a ti que esta señora Se me pondrá el corazón Del tamaño de este cielo Cuando te lleve con celo Cargada en tu procesión Y viviré la emoción De tu Grace a la dillera Parada desde la acera Pidiendo tu bendición Se me pondrá el corazón Del tamaño de este cielo Cuando te lleve con celo Cargada en tu procesión Y viviré la emoción De tu Grace a la dillera De tu Grace a la dillera Parada desde la acera Pidiendo tu bendición Pediré por el país Que vive un duro presente Porque quiero que mi gente Se pueda sentir feliz Escucharé los halagos Escucharé los halagos De mi pueblo Y tus clamores Y estarán los pescadores Viviendo por nuestro lago Se me pondrá el corazón Del tamaño de este cielo Cuando te lleve con celo Cargada en tu procesión Y viviré la emoción De tu Grace a la dillera Parada desde la acera Pidiendo tu bendición Se me pondrá el corazón Del tamaño de este cielo Cuando te lleve con celo Cargada en tu procesión Y viviré la emoción De tu Grace a la dillera Parada desde la acera Pidiendo tu bendición Maracaibo Qué hermosa te encuentras Esta madrugada En que los recuerdos Despiertan para mirarte conmigo Dichoso contemplo Las guirnaldas brillantes Que cuelgan de tu cielo Esta bella aurora Preludio de la mañana Me inspira Y quiero cantarte Hasta que nazca tu sol De la dulce madre aurora Nace bella la alborada Derramándose en cascadas Sobre el horizonte afloran Mil estrellas que decoran Como puntos diamantinos Nuestro cielo maravino Bajo el cual tu pueblo mora Luego nace el sol Y en mi tierra Nuestra vez el templo sagrado Y un eterno enamorado Y un eterno enamorado Es el pueblo que al San Juan De Dios camina Y en la alcoba diamantina De la Virgen brilla un fuego azul dorado Cuando nace el sol Humilde Humilde reza tu Grey Cuando acude de visita A tu casa virgencita Buscando amor que le deis Y un eterno enamorado Allí en cada corazón Allí en cada corazón Está la llama divina Que la amada madre china Bendice en cada oración Luego nace el sol Y en mi tierra Resplandece el templo sagrado Y un eterno enamorado Es el pueblo que al San Juan De Dios camina Y en la alcoba diamantina De la Virgen brilla un fuego azul dorado Cuando nace el sol Desciende la luz de Dios Sobre la ciudad dormida Que recita internecida Murmullos de amor a vos Pueblo de lucha y canción Con su fe que sea giganta Y te adora Virgen Santa Con tan dulce devoción Nuevo nace el sol Y en mi tierra Resplandece el templo sagrado Y un eterno enamorado Es el pueblo que al San Juan De Dios camina Y en la alcoba diamantina De la Virgen brilla un fuego azul dorado Cuando nace el sol Rezando en San Juan de Dios Creí ver que en la tablita La imagen de la chinita Ya no estaba y me asombró Toda mi vida tembló Y al voltear impresionado Vi que ya estaba a mi lado Y con amor me sonrió Luego nace el sol Y en mi tierra Resplandece el templo sagrado Y un eterno enamorado Es el pueblo que al San Juan de Dios camina Y en la alcoba diamantina De la Virgen brilla un fuego azul dorado Cuando nace el sol Vienen cayendo cual flores Las estrellas a tu paso Vienen a darte un abrazo Y a rendirte sus honores Madre que no tienes dos Que brindas tanto consuelo Ve en la ventana del cielo Que asoma su cara a Dios Hoy quiero tenerte más cerca para cantarte Y quiero entregarse dos regalos de gran suerte Permitidime al verte que esta ofrenda pueda darte Mi vida para quererte y el alma para adorarte Hoy quiero tenerte más cerca para cantarte Y quiero entregarse dos regalos de gran suerte Permitidime al verte que esta ofrenda pueda darte Mi vida para quererte y el alma para adorarte Que misterio será Y aunque me explique usted La Virgen y Quintira Te alegra cuando me ve Mi regozco y mis santos ojos A ti Virgen los confío Mientras me cifo en tus ojos Ve como llora los míos Hoy quiero tenerte más cerca para cantarte Y quiero entregarse dos regalos de gran suerte Permitidime al verte que esta ofrenda pueda darte Mi vida para quererte y el alma para adorarte Hoy quiero tenerte más cerca para cantarte Y quiero entregarme dos regalos de gran suerte Permitidime al verte que esta ofrenda pueda darte Mi vida para quererte y el alma para adorarte Mi vida para adorarte Mi vida para adorarte Mi vida para adorarte y el alma para adorarte Mi vida para quererte y el alma para adorarte Y quiero entregarme dos regalos de gran suerte Permitirme al verte que esta junta pueda darte Mi vida para quererte y el alma para adorarte Esa inquietud no te calma, oh reina de los jaiperos Pues para decirte quiero, si quieres te enseño el alma Y verás padre de Dios, que por mi alma no hay líos La mitad te entregó vos La mitad de los míos Hoy quiero tenerte más cerca para cantarte Y quiero entregarte dos regalos de gran suerte Permitirme al verte que esta junta pueda darte Mi vida para quererte y el alma para adorarte Hoy quiero tenerte más cerca para cantarte Y quiero entregarte dos regalos de gran suerte Permitirme al verte que esta junta pueda darte Mi vida para quererte y el alma para adorarte Por los caminos al mar se veían las batidoras Tira la playa en la aurora para la ropa lavar Cuando hubo el encontrar una preciosa tablita Y una dulce viejecita en las tosas de morales La llevo entre sus cantares La llevo entre sus cantares a tapar la tinaquita Un día se iluminó la choza de la ancianita Y era la oscura tablita que a un pueblo maravilló Y el catatumbo se oyó Que sintió una cosa grata Como una cual serenata que viene de lontananza Y era Dios con cuatro y danza Cantándole a mi chinata Un día se iluminó la choza de la ancianita Y era la oscura tablita que a un pueblo maravilló Y el catatumbo se oyó Que sintió una cosa grata Como una cual serenata que viene de lontananza Y era Dios con cuatro y danza Cantándole a mi chinata O operations que viene de lontananza Y el Eagle